Y nosotros seguimos con el Centro de Operaciones de Emergencia que indicó que para este domingo se elevan las alertas en 19 provincias por posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, también crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Bajo alerta roja se encuentran dos provincias, estas son María Trinidad Sánchez y Duarte, especialmente el bajo Yuna. Cinco provincias están en alerta amarilla, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel y La Vega. Mientras que en alerta verde se encuentran San Pedro de Macorís, Samaná, Monteplata, Gran Santo Domingo, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Ato Mayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, El Ceibo, para un total de 12 provincias. Las condiciones del tiempo para el país estarán regidas por una vaguada al sur del territorio nacional y que podrían extender estas precipitaciones hasta el próximo miércoles.